El Cristo Crucificado o Cristo de San Plácido es una pintura al oleo sobre el lienzo del maestro Diego Velázquez, español, que ahora se conserva en el Museo del Prado. Fue echa en 1632 y tiene un estilo barroco. Es una obra grande de 250 cm x 170 cm. La réplica que estoy realizando tiene unas medidas de 40 x 50 cm y yo estoy utilizando acrílicos sobre un lienzo de tela. Velázquez realizó este desnudo frontal haciendo alarde de maestría, consiguiendo que su espectador pueda captar la belleza corporal y la serena expresión. No cargó el acento en la sangre ni en el paño, aunque yo le agregué un poquito más de sangre. El fondo tiene un gris muy verdoso, oscuro. Velázquez lleva la cadera en un contraposto clásico que hace caer el peso del cuerpo sobre la pierna derecha. La cabeza tiene un estrecho halo luminoso que parece emanar de la propia figura. Yo soy Marco Romero. Gracias.